Muy buenas chicos, aquí GevenG con un nuevo video para el canal y en el video de hoy chicos comenzaremos ya por fin la guía de los drones estaremos comenzando desde el super principio y lo super básico, así que si consideras que este video te parece ah no, que ya yo se todas estas cosas, etc, etc, pues no te preocupes, estaremos sacando más partes de cosas un poquito más avanzadas las cuales pues vas a estar necesitando ya más adelante, pero dependiendo de este apoyo vamos a verificar si se puede sacar también la segunda parte en la misma semana muchas gracias a mi amigo Aksky, servidor Avis, perdón, servidor Newland Campo Avis, oh my god y pues muchas gracias porque el ofreció su cuenta como siempre, siempre está ahí activo con el contenido para ayudar y pues nada chicos, estaremos comenzando con esta pequeña guía, haciendo y también utilizando varios temas básicos sobre los drones espero que puedas suscribirte, dejar tu like y comentario, comencemos chicos bueno, como craftear un drone, el crafteo del drone es dependiendo del chip que tu vayas a craftear, obvio porque pues si tienes chips pay to win, como lo puede ver aquí, puedes ver aquí varios tipos de chips los cuales te van a servir para diferentes cosas, porque también hay varios tipos de drone todos tienen su versión de sus funciones, etc, etc pero hablamos como que si vas a craftear un chip básico, el chip básico pues la verdad no necesita tantas cosas para ser crafteado y pues recuerda que también en base al chip que vayas a craftear vas a necesitar los materiales específicos para ello o sea que no es un digamos contenido o un material tan caro de tener también el manual, el survival te va a hacer que lo hagas y te va a hacer craftear uno cuando ya pues estés registrado y todas esas cosas pero si ya has omitido todos estos pasos y tienes todo pues simplemente lo que vamos a hacer ahora es como craftear un drone con solamente el chip nos vamos a ir al hangar y vamos a darle entonces en haste, perdón, en assemble y luego que le demos en assemble, le vamos a dar en assemble a drone cuando le demos ahí, vamos a seleccionar el chip que queremos poner y le vamos a dar en insert drone ship haciendo esto, el drone literalmente chicos se nos va a craftear pero esto no quiere decir que ya el drone va a estar fuerte y va a estar mamado y se va a poder pues dar golpes con él sino que simplemente chicos lo vamos a tener y también le vamos a poner las partes manualmente que lo vamos a hacer y lo vamos a ver aquí para que ustedes puedan chequear como se hace como pueden ver tiene una línea roja hacia abajo eso quiere decir que estamos falta de energía y materiales para que el drone pueda funcionar y dar lo mejor de él entonces comenzamos con lo que es la batería de energía que le podemos poner desde básicas hasta otras más avanzadas que las vamos a ir teniendo también subiendo tu generador puede que tengas de las básicas así que pues no importa recuerda que también los materiales que pongas en tu drone van a darte o más especificaciones para tener o sea lo mejor de él o para sacar lo más básico así de normalito como puedes ver yo le estoy poniendo todo básico porque simplemente tengo piezas básicas entonces el drone no te va a funcionar como te funcionaría con piezas más avanzadas que las puedes poner más adelante si las tienes, si no las tienes no importa o si las quieres craftear pues ya recuerda que cada cosa tiene su digamos su dificultad para ser crafteado pero así lo puedes literalmente tener con las piezas que lo vayas a utilizar y ahí puedes verificar que el chip tiene sus skills y sus cosas bien ordenaditas eso también es ojo, ojo eso también va a depender del chip que tengas la fuerza de tu drone y las habilidades que tenga ese chip así que bueno, vamos a enseñarte ahora otra cosita que es re básica y te puede servir bastante bueno, la manera de vender un drone considero que es lo mismo como si vas a vender un arma la crafteas y pues no la debes abrir porque te va a aparecer el candado, etc, etc pero me voy a considerar como dije anteriormente me voy a considerar como que eres súper nuevo y como que no sabes del tema para nada así que te voy a enseñar a como es que se vende un drone vamos entonces a ir al helicóptero te lo voy a enseñar aquí sin cortes vamos al helicóptero, etc, etc no problema con eso no sé por qué dura tanto el Live After quizás porque lo tengo con gráficos súper altos aquí y me dure un momentito para cargar pero pronto se lo bajaré porque solamente lo uso así como para cuando estoy grabando y ya, y no es que me vaya mal así, ojo pero ni modo chicos el Live After dura un poquito más cargando con los gráficos altos no sé por qué porque juego otros juegos más pesados que el Live After y me jode pero el punto es chicos nos vamos al Trade City como lo vieron ahí nos vamos a la zona de tradeo al campo que vayan a gastar el dinero no importa o al que vayan a poner las cosas en venta y pues simplemente ya una vez que lleguemos también reclamamos nuestra ofertita ahí en la estatua del campo recuerden eso para que en caso de que vayan a comprar en vez de a vender pues ustedes tengan ahí esa ofertilla que no está nada mal entonces una vez que lleguemos al Trade City aquí lo que tenemos que hacer chicos es simplemente ya saben vamos a la estatua primero para ver porque también personalmente voy a comprar unas cosillas ¿no? así que no lo van a ver esto ustedes en el video pero pues sí obviamente entonces para el que no sabe también los pequeños básicos ustedes pueden ahí reclamar un descuento de desde un 5% en adelante dependiendo no sé si esto depende ya de de la era del campo el descuento pero ni modo no venimos a eso no venimos a vender el drone y lo que vamos a hacer es darle en Sell una vez que nos acerquemos a donde me acerqué seleccionamos el drone que tenga el candado porque teniendo el candado chicos es donde confirmamos que no lo hemos digamos usado ¿no? abierto etcétera etcétera entonces recuerda que lo puedes vender literalmente al precio que gustes y dependiendo el drone que sea entonces ya ustedes saben así es literalmente como se vende lo puedes poner al precio que quieras pero depende de eso la venta del mismo drone así que no te vayas a ilusionar con cosas ¿ok? y bueno chicos ahora vamos a hablar de los controles del drone cuando hablo de los controles me refiero chicos no a estos que están aquí arriba no sino a los que están un poquito más abajo y de los que me digamos refiero específicamente es a los que dicen Use Kills on Main Screen estos que están aquí debajo chicos utilizando esto los que tengamos seleccionados van a ser los que aparezcan en pantalla esto es muy importante porque las personas que nunca han tenido drones o no saben de este tema pueden tenerlos los tres automáticamente por default seleccionados entonces tienes literalmente que deseleccionar los siguientes que veas en la pantalla o depende si tú los quieres dejar activos pero te voy a dar un ejemplo con el medical drone activado y para que veas como es que funciona la cosa primero vamos a hacer un corte para quitarme vida y para que ustedes vean como es que funciona si lo tenemos seleccionado en esta opción vamos a hacer un pequeño corte para que ustedes chequen esto entonces chicos el plan es el siguiente nos vamos a quitar mucha vida como lo pueden ver lo pueden hacer de la manera que quieran y en vez del drone curarme automáticamente como pueden ver no lo va a hacer yo saque el drone que saque el drone no me va a curar y está supuesto a curarme pues automáticamente mientras estoy corriendo haciendo otro tipo de cosas pero pueden ver en la pantalla que me dice control e para poder entonces curarme manualmente es decir que las cosas que tengas seleccionadas en este en esta digamos opción es cosas que van a tener en la pantalla ustedes para poder darle automáticamente y así como pueden ver cada vez que yo presiono el botón el drone me va a curar manualmente esto puede ser o bueno o malo depende de tu jugabilidad ya la que tú quieras usar específicamente y así pues ya tú lo puedes tener activado desactivado como tú gustes pero mayormente se tiene desactivado para que el drone cure manual y auto bueno manual no perdón automáticamente y así cuando tú vas corriendo escapando de los enemigos o haciendo cualquier cosa el drone te alcanza y te cura de una o sea que pues es mejor tenerlo así por recomendación y eso es súper básico porque ya saben que no todo el mundo pues sabe de este tipo de cosas y son súper importantes así que bueno pasemos ahora al otro apartado del ejemplo que voy a dar bueno lo primero que tienes que tener en cuenta con este tema de cómo se suben las skills del drone es que tienes que tener estas piecitas estas tuerquitas que muchas personas no saben para qué funcionan aquí puedes comprar 5 diarias es decir o sea 5 a cada rato cuando tú quieras cuestan 2000 cada una y las puedes comprar ilimitadamente entonces no vas a tener problemas con comprar estas piezas siempre y cuando tengas tu dinerillo disponible para estar ahí compra que compra que compra y subiendo tu drone sin ningún problema recuerda que al subir la skill del drone pues esto te puede dar más daño más rapidez más movimiento del drone más digamos recargas es decir más habilidades para que el drone pueda moverse y hacer las cosas como tú las quieras también recuerda que cada skill que subas requiere de un de un digamos nivel de combate si tú le das a upgrade como puedes ver ahí va a cambiar el nivel de combate para que no te vayas a confundir y no creas que las cosas aquí van a ser fáciles cada nivelcito del drone va a necesitar un nivel también de combate y otras cosas más por lo tanto vas a tener un stop y vas a poder ahí joderte un poquito pero bueno entonces las que tienes que tomar en cuenta es pues la que tenía seleccionada que esa te da el attack power esta lo que hace es que el firepower incrementa entonces es como un multiplicador del daño que tienes entonces también tienes que priorizar esta recuerda que vas a necesitar un nivel para poder subirla que no es así de fácil el nivel de combate importa mucho cuando se trata de subir drones entonces la primera te incrementa el ataque la segunda te da lo que es un weapon firepower increase que te va a hacer multiplicar ese daño que tú tienes ya subido de la primera skill me doy a entender entonces así va comenzando la cosa entienden también chicos aquí tenemos lo que es el precision strike esta lo que hace es que el drone no pierde su daño lejano el daño de lejos incrementa y así literalmente ustedes van a tener la oportunidad entonces de también cuando se alejen del enemigo recuerden que el drone tiene un alcance que va a poder seguir tirando aunque ustedes no pueda tener un daño más o menos accesible para que lo puedan aprovechar obvio así que priorizar estas tres de abajo que son muy buenas ok la siguiente que vamos a priorizar chicos es una llamada credit immunity esta lo que va a hacer chicos es pues obviamente evitar que tu drone reciba daño crítico de los ataques de los enemigos así que bueno es muy buena para la defensa y para que tu drone no reciba esos daños tan críticos que lo pueden acabar en segundos y más dependiendo en el tipo de pvp que estemos que las personas también se centran en acabar con tus drones para evitar que lo maten o lo tumbes a ellos con las balas del mismo drone porque hay unos drones que tumban a las personas y hasta los llegan a matar también chicos recuerden priorizar las cosas que tienen daño a corta distancia como la que enseñé ahora que se llama finstand y también esta que dice de hpn haste porque esta es el hp del drone esto te va a ayudar para subir la vida verde de nosotros así como la vida verde de nosotros es el hp esa es el hp del drone entonces esta no es muy importante porque literalmente para que le empieces a dar al drone solamente con un lanzallamas pues no vale tanto la pena y tampoco esta el forging war no es tampoco muy agradable en este tipo de habilidades llamadas así con los drones porque no se como que no importa esto como que no es tan importante al final porque para andar dándole así con rifles y cosas a los drones es la verdad super difícil entienden porque los drones se mueven y ese tipo de cosas y puedes literalmente llegar a confundirte y desconcentrarte del enemigo real entonces enfócate en el daño y la defensa del drone entonces chicos estas fueron todas las cosas que pude digamos mostrarles como básicas para la misma semana trataré de hacer la segunda parte que tiene que ver como para que funcionan las piezas de los drones también tengo cosas como como ocupar el hangar y como subir de nivel los drones como combinar chip alfa y chip beta de los drones la especialidad de los drones entre otras cosas chicos esas cosas como duran un poquito más para ser editadas y para ser narradas les di las cosas más básicas que puedo sobre ellos mismos entonces creo que con esta información ya ustedes toman introducción sobre por lo menos lo que deben subir y como craftear como vender y también las cosillas básicas como pues craftear drones sin chips entre otras cosas que consideramos yo y mi amigo que le agradezco mucho por lo que es darme este tipo de contenido y un contenido súper esperado a pues digamos priorizar en este tipo de vídeos básicos recuerden que estamos editando en la PC y tenemos todo el contenido en la computadora así que espero que de todas formas les haya gustado el vídeo si tienes dudas sobre alguna pregunta recuerda que si tienes una pregunta muy avanzada te la voy a responder para el próximo vídeo y cosas así entonces cualquier pregunta que llegues a hacer recuerda que básate en estos temas hablados dentro del vídeo y también recuerda sobre las skills de los drones priorizarlas de la manera en la que te dije porque te va a ir mejor mientras los vas subiendo o mientras lo vas subiendo perdón entonces me despido hasta la próxima ¡Gracias!